¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 i i como es yo me fui a la cara me fui a la cara me fui a la cara Oh hermano me has metido en el nácon ¿Estás blindado? No me hagas ¡Fuíble ya! He just traded ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y cuenta que están en la vida, la vida de Chris Y la vida de Chris ¿Qué es Chau? ¿De dónde le ha salido el Codio de Spiderman? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a la spawn! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡No se hagan en top! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se hagan en top! ¡Vamos! 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 Impresion ¿Dónde está? Ahora, Amos ha dragado, no ha visto y a y 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 no enraje de un combate miller se cayó goal le estoy llegando ¿Usted se ha ido arriba? Me, en la caja Estos son muy malos. ¿Quién me ha ido todo? ¡B***! ¡Ahhh! ¡Please matar! ¡Please matar! ¡Ahhh! ¡Granji! ¡Ahhh! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Ahhh! ¡Four 4-nice! ¡Four 4-nice! ¡Nos no! ¡Nos no! ¡Nos no! ¡Nos no! ¡Beautiful! ¡Like diamonds in the sky! ¡Push for some wins! ¡Vayy 5-5! ¡Ah, dos! ¡Ey one up a side and one left! ¡Oooh! ¡Peddy up a handka! ¡Lets go home! ¡Come back off the air! ¡jajajaajaajaaaa lo que es el fútbol se ramos ¡Youtube! ¡SKAR! ¡Hallo! ¡Hallo! ¡¿Qué está en ese? No, nada de todo ese. ¡Eso es un buen game, muy bien! ¡Porque ees que si tu le pus a YouTube, no te preocupes! ¿Qué está ocurriendo? ¿No leas viendo estos dos o tres de mis shots? ¡Copyright! Los salieron los muchos de los que me maten ¡Claro! en el canal de los dos videos, también están muy rápidos, así que también están en el canal.